Ok, aquí estamos el día a saber cual Oscar no se quiere entrar para el gimnasio Oscar, hay que ir al gimnasio Liliana, que floja como siempre también El Dylan mejor ya está bien despertito ¿Verdad, Dylan? Dylan sigue la cámara Este va a ser famoso, miralo Sigue la cámara ¿Verdad, Dylan? Así está el Mr. MediaTek Porque eso crece sus vlogs y cuando empiezan a la tos Ok, ya no firmen porque se van a asustar Vamos a hacer quejalo, güña, aquí Mr. MediaTek, muy contento que ya se levantó ¿Cómo te levantaste, amigo Tec? ¿Cuál fue la técnica para poderte levantar tan rápido? Pues ya voy dormida, es la técnica Bueno, cuando no se levante alguien Hay una técnica muy efectiva Se llama hielo Levanta cualquiera No se va a buscar por todas las le pedido de hielo Ok, entonces vamos a ir a Liliana y nosotros nos vamos al gimnasio Bye ¡Gracias! ¡Gracias! chico Ok, el ejercicio que estás haciendo hace todo la boca un beso Ummm Arriba? Más arriba? Arriba? Para que vean Parece monstruo esta rata Trabaja la pierna de arriba, trabaja la espalda y trabaja los brazos Un ejercicio completo Que vamos a seguir ahora Esto es difícil porque hay que tener que balancearse Y poder tener control de las piernas y los brazos a la misma vez Y poder tener control de las piernas y los brazos a la misma vez Como ha sido el workout de ahora Mr. Miotec? Porque este ejercicio esta bueno Pero que requiere un balance Y fuerza en las piernas O hay que estar concentrado en los brazos y en las piernas Es lo mismo que el deadlift que estaba haciendo Trabaja en varias partes Que onda? Bueno, vine a la clase de ballet con Tiffany Solo ella y yo Y Dylan Pero no había en clase Ahora Ay, no Pobreces que se quedó sin su clase Oscar y Víctor se fueron al gimnasio Creo que ahorita lo puede ir a alcanzar No creo, voy Lo voy a ir a alcanzar A ver que están haciendo Lo voy a esperar afuera porque no puedo entrar con dos niñas Pudiera entrar con Tiffany pero Me van a ver así como ella esta loca Que hace aquí con dos hijos Ok, miotec Benchpress Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Damos una Benchpress Que estamos haciendo aquí? 45 Ok, voy a dejar de grabar porque tengo que hacer Spare Ok? Spare es... Como cuidar Para que no... Para si se cansa En vez de estar esperando a Oscar y a Víctor En el parqueo Pues me vine a la tienda de juguetes Mira Tiffany ¿Quiénes son esos? Tiffany Tiffany Mira ¿Quiénes son? ¿Quién es él? Ajá Ok ¿Quiénes son ellos? Vamos Vamos a ver más ¿Qué vas a llevar ahora? Ok ¿Qué vas a llevar? Vente, vamos Bueno, vamos a seguir aquí con Tiffany Tal vez agarra algún juguete A veces no agarra nada Solo le gusta andar aquí traveseando Y luego cuando Es la hora de comprar Yo le digo ¿Este no? Le digo ¿Este? No, ese no Ni al final nunca lleva nada Este es para el pecho también Dumbbells Dale, dale, te voy a... Es Spare Tres 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 Lalas Tres 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 ¿Qué fue eso? ¡Qué nice está esa cocina! Yo la quiero ¿Qué es esto? Bueno Qué divertidos los hueltes en esta tienda ¡Tiffany! ¡Mira! ¡Tiffany! Bueno, gente Los dejo Voy a seguir aquí con Tiffany ¡Tiffany! ¡Vámonos! Bye Di bye, Dylan Di bye Dylan siempre bien tranquilito Siempre bien tranquilo Bye Le cayó Te cayó, maje Sí, hijo de puta ¡Ahí me cayó! No, no le caí Sí, me cayó No Bueno ¿Quién pidió eso? No sé Vaya Víctor Vaya Víctor Sí Yo ya me llené Yo no sé por qué pidieron eso Víctor, porque él hace prensa Lo único saludable que tiene esto es estas almendras Hay que ponerle una barrera a Oscar Ok, Oscar, mira No, pero Oscar ya va a poder comer Ahora van a ver en el blog que ya está haciendo pesas eventualmente Ya vieron Ya vieron ¿Unos seis meses? ¿Va a ser? ¿Va a ser? ¿Va a ser? ¿Va a poder comer esto? ¿En unos seis meses? ¿En unos seis meses ya va a poder comer esto? ¿En unos seis meses ya va a poder comer esto? El chico de ceros ¿Enseñá los músculos? ¿Puedes hacer los músculos en los brazos? No, fíjate que se te ve más delgado Ya los enseñé Hace poco Yo los músculos ¿Los brazos no lo has enseñado? ¿En el aico? No, perfecto Es que se ve bien delgada la cara este cerote Sí ¿Se ve más orejón? ¡Jumbo! ¡Jumbo! ¿Por qué cosa? Ya tú sabes mami allá Lo que quieras Ahí Twitter, Facebook Te sigo, I follow you ¿Cómo es? ¿Qué pone? ¡Follow me! ¡Follow me! Bueno, nos vamos Vamos a... A mirar ¡A mirar! Ok, pues vamos a saber que la Liliana es como esto No sé por qué lo pidió ¡Puta Liliana! Sí que te comiste todo Sí que te comiste todo Ajá ¿Por qué? Mira, uno, dos, tres tenedores de tu lado Ajá ¡Ay, Liliana! Pude que estaba agarrando así los dedos Ajá 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 Súbrico. ¿Y a vos te gusta, Víctor? ¿El qué o? Oh, el Ice-Tick que me estoy tomando sin azúcar, simple. Sí, está bueno. Mentira. Víctor comió más que todo. Víctor no dejó que ni agarrara. Mirá, flaquito. No debe ser gordo, debe ser flaco. Pronto lo haré. Pronto lo haré. No, fíjate que en la cama se le ve bien flaca la cara. Yo les dije, les dejo mi Twitter y Facebook allá abajo. Cualquiera que me quiera contactar, ya saben, mensaje privado, por favor, para que la esposa técnica nos vea. Si ella tiene la cuenta en su celular directo, acá el mensaje que te llegó le llega a ella. Yo tengo la cuenta de ella. Vámonos pues, gente. Mi Basil es un Basil que tengo, trabajo y escuela, nada más. Es que, me entendés, los conocí a ellos y pues tienen un buen Basil, me entendés. Vamos a la Starbucks. Starbucks, Starbucks, Starbucks. Con vos sí parece vida real esto. Y aquí te voy filmando abujo haciendo el cambio de niños. ¿Está bien? Veo aquí a la derecha. Mi Starbucks. Lo siento, ya no fuimos. Nos fuimos, gente. Adiós a Starbucks. Ahí está, ve. Mi papé. Véanlo. Puta, si ya te comiste todo un brownie. Ni comí mucho, maje. Cuidado, este está lindo de la calle. Ese es mi ringtone, que es un droid destruyendo un iPhone. Toda la vida un iPhone va a ser mejor. Por si no lo sabían, yo soy amador de Android y no me gusta Apple. Entonces, por si no lo sabían, ya lo saben. Esa que pasaste me gusta. Ah. Me gusta. La de Mario. Acabas hablando. Dylan. ¿Qué le hiciste? Nada. Yo ya me estaba durmiendo y yo me despertó. Mentira, lo pellizcaste. Oh, con tu frenón. Disculpadme, pero yo soy. Transporter, ¿me entiendes? Nadie me da mejor que yo. Ya, compadre. No sé, vamos a escuchar tus videoblogs porque esta página y yo. Esta cámara la tenés que agarras de los lados. ¿Dónde están los botones agarras? ¿Por aquí trabaja Victor? No, ya pasamos. Ya pasamos. Vamos a ir a un Starbucks. Vamos a ir a un Starbucks. Gente, ¿por qué no quieres parar Victor? ¿Por qué no quieres parar a un Starbucks? Todavía no vas a parar. Porque estamos batiendo el record. ¡Vámonos! No. No me hagan romper el record ayer con el BMW. No, estás loco, man. ¿Cuánto lo llevaste? 140. 140 millas, gente. Mi carro. Y no lo topó. Rico. Se me acabó la calle. Bueno, gente, a ver qué onda. No, no, no está defendiendo. Estaba siendo justo, perdón. Sí, yo estaba firmando ustedes que eran los que vinieron al Starbucks. Están chidos. Bueno, gente, acabamos de llegar al Starbucks. Ya nos prestó la cámara, Victor. Vamos a tomarnos aquí una limonadita. Y ahorita un café. Damien Grande. Vamos. Bueno, gente, vamos a ordenar acá. Vamos a ver. ¿Puedes ordenar vos o qué? Vamos a ordenar. Sí, vamos a ordenar. Vamos a ordenar. Vamos a ordenar. Hi, welcome to Starbucks. I don't know. I'll be your research today. What can you answer? It's better for you. Yeah, can I get a Grande Berry Berry Hibiscus? Grande Berry Berry Hibiscus. Is there anything else for you? Yeah, can I get a Venti iced coffee? Did you want a sweetened with cream? Can I get two Splendos, 2%? Two Splendos and 2%? No, 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 no. Oh, no. No, no, no. Son mil calorías en esa mordida. Es permitido. No sabe. Es para que no. Mira, ese del Try-Through. Está pelado, no hay batería, ven. No hay batería, gente. Vamos a tener que seguir blogueando con el S3 o no sé. Pero el S3 que grabamos. Súper chistoso. ¿Y cuando me ríes? Y por qué filmo así? a saber porque es androids antes de ver si hubiese firmado bien vergoneta mira y lo atendieron mami me he prestado me he prestado el scooter mira y la va a doblar todavía le puso el stag ya no ok ya me voy este wey aquí con su pinche scooter se puede quede bien chingon como lo atendieron asi es que es motorizado puedes andar legalmente en la calle si pero no puede ser si tenia que ir a sacar permiso no pero me refiero a que eso no es porque es como caminando ok ya me vinieron a dejar a las que horas son cinco y media supone que tenia que estar aqui a las tres pues si no nos vieron muy dechados dos horas de sesión del gimnasio te sirvieron o no señora pantorrillo no yo hubiera preferido no ir al gimnasio y pasar con mi familia increíble vos que opinas liliana liliana ya saliste del twitter o facebook o saber que estas liliana como estas esperate twitter facebook no sabes como debes de hacer mandarle un twitter es mas facil que te contestes el otro dia me mando un twitter y le contesté rapido ya estas a la par de ella y la tuviste que twittear pero todos los fans me apoyan liliana levantate a la par de la cama mira mi bolsa liliana levantate el de la tiffany 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 despedite nos vemos nos vemos bye 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 un saludo ya saben para quien pasame el palo uuuh 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 que rico de pedo gran pedo ahorita victor es como que no puedo editar porque lo ha dicho como que va directo a youtube el video pero si estuviera grabando el s3 lo haria que subiera inmediatamente y como que no me echo pedo no hay un suscriptor en mi vida que me pueda decir jamas me he echado un pedo yo tengo uno aqui basado la liliana ha echo uno en un blog oh si pero no se escucho pero lo dijeron si un monton de comentarios que había sobre eso nosotros en nuestro blog mi familia tec asi guion asi como de paréntesis caca porque es solo de caca pedos sus problemas de la liliana ni vos lo sabias cabal ni yo sabia no es que mucho me importa a liliana pero ok pues ya si ya me voy yo tengo que armar un carro ya la vas a ir a armar ahora nunca vas a terminar la voz caminando lo vas a sacar ahora antes a que horas? a las 10 de la noche ya esta caminando el carro para que se quedaran a ver que va a caminar a las 10 de la noche ya este vlog va a ser como de 3 horas además que ya caminas si no hay que quitar esta pizzeria ahorita bye 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 liliana bye 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 estuvo bonito el gol dale 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 Oscar un Oscar de gol un Oscar de gol un Oscar de gol